Y aclamaré, ya aclamaré Y aclamaré, ya aclamaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! este es el tono vuestro mi amigo tu nombre de cariño cambia de cariño cambia de cariño cambia de cariño tu nombre de cariño nunca me dejas y nunca me ha dejado cambia de cariño cambia de cariño a quien tengo yo para cuidarte a mi lo tengo a mi Jesús 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 porque merece la pena merece la pena que siga luchando te llenar a la venta porque merece la pena que me se lo tenga que me se lo tenga que siga luchando te llenar a la venta no se que le tiene no se que le tiene en sus manos que hoy te toca y te lo está he dicho que no puede ser llamado el altar está abierto si alguien oye ha recibido esta palabra apague un poco las luces del vuelo de la sala si alguien ha entendido este mensaje si alguien cree que esta palabra ha sido para ti sal conmiendo de donde estás no es el hombre que te llama es Dios quien te está llorando y señores que este mensaje es para ti en el final es para ti llamar chico dame un poco las luces te ponen no es mirar no me loca no me estaba cuando cuando vengo hecho me damos con tu amor tu me salvas y me hablas salvo y no y me digas en tu mar que siempre estarás conmigo nunca menos en la clara mi salve y me salve mi salve mi salve ¡Gracias! 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 ¡Dios es aquí! ¡Sí, Señor! ¡Adiós! ¡Adiós! El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tomarás mis fuerzas Los ministerios Por favor Bajar aquí abajo por favor Los cielos del cielo Y que abajo estaba yo El que afronté Mi rey Fue clavado en una cruz Los costados de sus pies Mi fuerza del amor Con toda la voz y a mi mar Fue clavado en una cruz En su palma y mi luz ¡Tú me amas, tú me amas, tú me amas! ¡Tú 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 me amas! ¡Tú me amas, tú me amas! ¡Tú me amas! ¡Tú me amas! Despegaba y vuelvo a sentir tu cariño Me apelé a buscar, me disto a tu amor Y el que sueño va, si me disto a tu amor Si no estás buscada, no importa todo mi vida Y el amor que esperaba y vuelvo a sentir tu cariño El avenido de un cante Me apelé a buscar, me disto a tu amor Me puse a ayudar, siempre lloró Me apelé a buscar, me disto a tu amor Me apelé a buscar, me disto a tu amor Te amaré a pesar de lo pesado Me apelé a buscar, me disto a tu amor Con mi vida y con mi sangre Te serviré, tenga frío, tenga calme Hasta el final de mis días Con el amor te serviré Con el amor te serviré Te serviré, te serviré Con el amor que me cueste Y amaré Tus pasos, te serviré Con el amor que me cueste Te serviré, te serviré Con el amor que me cueste Te serviré, te serviré Con el amor que me cueste Con el amor que me cueste Padre, nos sienta, Señor Te serviré, te serviré Con el amor que me cueste 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 Mi nombre y con el amor que me cueste Con el amor que me cueste Los hombres nos equivocamos Juzgando la salvaviencia Aleluya Pero tú fuiste a tu salvaje, te he dudado de amor No me quiera pegar a tu paz, yo No me quiera pegar a tu paz, yo Si tú te quedas, yo Pero feliz, feliz, y con diablo, yo la tengo Y si con eso me viene, me dice, no encuentro ¿Cuánto te decís para cantar y decirle? Amén, Dios, Señor Que a la fiesta de ganar tu puñada sobre mi paz Que a la fiesta de ganar tu puñada sobre mi paz Si salve a maría Si salve a maría Si salve a maría En sus ángeles rogán Gaya sus tíze, si ya la vida, cruz, púan poções ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 santo! Dios que el santo es el que mire, santo es el que un m Molti ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo! 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 Y cuando hablan de soltar, dicen que la gente le ama y que te vean a ver, dicen que ando sobre el mar, que sube a los confesiones. Y cuando hablan de soltar, dicen que ando sobre el mar, dicen que ando sobre el mar, que sube a los confesiones. Y cuando hablan de soltar, dicen que ando sobre el mar, que sube a los confesiones. Y cuando hablan de soltar, dicen que ando sobre el mar, que sube a los confesiones. Y cuando hablan de soltar, dicen que ando sobre el mar, que sube a los confesiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!